Bueno Silvio, yo siempre he sido un apasionado por el deporte y mira que yo pues empecé haciendo atletismo en mi pueblo que es Caicedonia, Caicedonia Valle y tuve muchas dificultades para poder ser deportista porque pues no había apoyo porque pues nosotros éramos, digamos no teníamos los recursos para poder tener unos buenos zapatos para en fin, pero sin embargo yo luchaba y la gente en el pueblo la verdad me ayudaba o que me daban competencias, cosas así y entonces siempre quise estudiar deporte y siempre yo pues como se dice en el argot, siempre fui buen estudiante o la gente me catalogaba como digamos como intelectual hoy, de exacto era porque siempre me gustó leer y cosas así entonces yo dije pues quiero estudiar deporte y estudié educación física en la Universidad del Valle me vine para Cali y bueno con dificultades pero logré hacer a la universidad y formarme como licenciado en educación física que yo creo que es la profesión que yo más resalto y de la que me siento más orgulloso y a través del desarrollo deportivo yo empecé muy rápido cuando terminé pues a trabajar en el fútbol que no esperé nunca trabajar en el fútbol y una vez el doctor Ochoa se dio cuenta digamos el doctor Ochoa era una persona que siempre es increíble pero él llamaba a la Universidad del Valle y preguntaba cuál es el mejor estudiante que tienen este año ahí y entonces en un momento le dijeron que era yo y me llamó y dijo yo lo quiero tener a usted aquí porque ser el mejor estudiante de Univalle debe ser que usted es muy bueno y me llamó muy rápido apenas me gradué yo fui a trabajar a la América y ahí empecé con el doctor Ochoa estamos hablando del año 85 y pues imagínate uno con el doctor Ochoa el Tucho Ortiz digamos en la parte técnica y de la persona que yo lo considero mi mentor y la persona que más me ayudó para iniciar en esto es el profesor Moraga, Gastón Moraga entonces que en paz descanse entonces me imagínese yo los maestros que tuve entonces esas son cosas como dice Benetti por ahí son las famosas conspiraciones las cosas conspiran para que algo salga bien y bueno yo hice mi camino ahí en América después seguí en la preparación física en el fútbol colombiano por 25 años y a través de ese Disculpe, vamos cronológicamente usted estuvo en América por cuánto tiempo con el doctor Ochoa? Yo estuve, lo que pasa es que ahí se parten las historias porque yo llegué en el 85, 86 ahí yo me fui a, me gané una beca para estudiar rehabilitación en deporte en Japón me fui casi dos años para Japón y regresé en el año 88 a finales y a la América y ya para el 89 bueno yo quería dar un salto porque me había preparado y pues seguir de asistente en América era meritorio pero pues yo quería algo más y me fui al Quindío en el año 89 con el Pecoso Castro después en el 90 paseé al Pereira ahí estuve 5 años me trajo Don Humberto al Cali y con Pecoso en el 95, 96 famoso título después de 22 años después me invitó el prof. Peláez a Nacional a trabajar y fui a Nacional 3 años volví al Cali 3 años fui a Santa Fe siempre como preparador físico del equipo profesional entonces le contaba a Silvio que yo en ese transcurso siempre inquieto por el conocimiento yo la verdad que en Colombia yo he sido pionero en cosas en el fútbol por ejemplo la composición corporal medirlo que la grasa que eso que hoy en día están de moda eso lo empezamos a hablar en el América en el año 85 con el doctor Quiñones Jorge Quiñones que ahora trabaja en toxicología de la Universidad del Valle y con él empezamos a medir los jugadores a hacer antropometrías y yo hasta tengo esos registros históricos y después en el Cali nosotros empezamos con la bioquímica del entrenamiento yo me había ido a Cuba a hacer un curso a validar una maestría una especialización que hice en la Escuela del Deporte en la Actividad Física Terapéutica entonces me fui a validar la Cuba y conocí a Graciela Nicor una referente mundial de bioquímica y la trajimos a Cali yo la traje y nos enseñó lo que fue medir lactato, urea, cpk todo eso que hoy en día están de moda también eso lo empezamos nosotros en el año 95 en el Deportivo Cali como pioneros en ese aspecto y así cosas después la tecnología la tecnología siempre en Cali las veces que yo he estado ahí siempre hemos estado porque yo siempre he tenido una cosa que yo Silvio hice durante toda la vida fue tener mis propias herramientas no llegar a un equipo a que me dieran sino que yo como se dice yo llegaba con mi instalación lista y fotoceldas para medir velocidad yo tengo de todos los equipos yo fui el primero que usé pulsómetro pulsómetro en el fútbol colombiano que le ponía pulsómetro a los jugadores yo la verdad uno tiene que resaltar esto de hecho yo fui el primero que empecé a calentar en la cancha incluso había canchas que no me dejaban por ejemplo en el Vigado no me dejaban calentar en la cancha me tocaba calentar en un pasillo y así yo fui el primero que empecé y la gente porque calientan en la cancha habla usted del calentamiento previo al partido del calentamiento previo al partido y yo implementé eso y también el trabajo de recuperación post partido que lo tuvimos que suspender porque Silvio yo lo empecé a hacer en el Cali aquí en el 95, 96 y como cuando eso los periodistas llevaban el cable hasta el camerino y entonces me decían que me demoraba con los jugadores entonces bueno yo entendí que en verdad les estaba afectando un poco el trabajo entonces bueno dejé para hacer la recuperación al otro día la recuperación de un partido se hace inmediatamente termina el partido eso eso es lo que lo que a nivel internacional se estila pero bueno cosas lo que quiero decir con esto es que yo me fui formando fui teniendo necesidades por eso hice maestría en fisiología del deporte muy difícil porque yo la maestría la hice estando en Medellín y yo me venía los viernes a mediodía a Cali estudiaba toda la tarde hasta las 10 de la noche el sábado estudiaba toda la mañana que fue un acuerdo que yo hice con Nacional y de ahí yo salía a veces me tocó irme en bus a Bogotá porque no tuve vuelo y entonces en la ciudad jugaba en Bogotá yo les llegaba allá jugaba en la costa yo les llegaba allá y pues fue eso y Silvio haciéndolo cada 15 días no es fácil sin embargo exacto pero era pues como ese y después ya aquí en el Cali pues yo llegué en el año 2005 de nuevo al Cali con Jaime de la Pava venía de Santa Fe y bueno Jaime salió nos sacaron digamos del equipo profesional y yo acordé quedarme lo que me faltaba del contrato implementando digamos las valoraciones y la evolución de los niños de crecimiento y desarrollo de los niños de la cantera que nunca se había hecho nunca los habían pesado nunca los habían medido sin embargo pues el éxito que se había tenido en la cantera igual era importante entonces yo hice eso y como hay un cambio de comité ejecutivo la decir verdad ahí entró el doctor Otolla el presidente y ellos me propusieron ahí estaba incluso Karim Garayek que ahora es el director deportivo estaba ahí y ellos me propusieron y les debo a ellos como meterme en el mundo del deporte aficionado yo empecé por profesional y vine al aficionado pero tenía mucha experiencia como para trasladarla y empecé ahí de coordinador de preparación física en divisiones menores del Cali que cuando se llamaban divisiones menores y ya en el 2012 me nombran como director en ese transcurso de tiempo empecé a hacer mi doctorado en Estados Unidos que también fue difícil porque me tocaba viajar frecuentemente a Estados Unidos hacer las pasantías presenciales y bueno un doctorado exige mucho y pues logré graduarme ahora pues desde el año pasado estoy haciendo postdoctorado en educación física y ahora estoy optando por un postdoctorado en educación física y nunca uno para de aprender la verdad que nunca para aprender y más o menos ese es mi recorrido ahora manejo todo lo que son los proyectos es curioso porque en el Cali a mí me trajo a divisiones menores Karim Gorayev la verdad eso es un reconocimiento que hay que hacer o me convenció de que me quedaran en divisiones menores ahora que llegó director deportivo se dio cuenta que yo no sabía de divisiones menores o sea que él no estaba de acuerdo con lo que yo hacía que la cantera no podía funcionar como yo quería y que él quería un cambio y entonces ahí fue donde se produjo el cambio y me mandaron a mí a trabajar en los programas sociales donde estoy muy contento y donde estoy haciendo una gran labor pero bueno son las paradojas de la vida de que uno con tantos años de experiencia pues una persona que llega le hace entender de que uno esté equivocado seguramente y bueno yo lo acepto humildemente y seguramente él tendrá la razón pero pues la verdad es esa y primera vez que lo digo pero la verdad es esa que yo salí de divisiones menores por eso